Aprovecha cada uno de los beneficios que te da el Plan Monarca. Estos son los últimos días para comprarlo, porque cuando nos ves, lo hacemos mejor. Presenta. Yo creo que fue un duelo muy intenso, con mucha presión por parte de ambos equipos. Y debe ser... Lo más difícil en fútbol debe ser posicionarse frente al arquero para tener opciones de gol. Creo que eso debe ser lo más difícil que hay en fútbol. Y hoy el equipo volvió a tener no menos de cuatro situaciones claras de gol, en las cuales perdona al rival. Y parece muy destinados a que nos dan goles de 40 metros. Pero me gustó el equipo, especialmente en primer tiempo. Mucha dinámica, buen juego. Con mucha llegada por ambas bandas. Ante un equipo joven también, que le puso mucha intensidad, que jugó bien. No se vino a meter atrás para nada. Creo que fue un partido intenso, ¿no? En líneas generales, pero... Nos vuelve a pasar, como nos ha ocurrido en jornadas anteriores, la falta de contundencia. Porque hoy tuvimos... Por eso te digo, no menos de cuatro o cinco. Creo que debe ser muy difícil posicionar a un delantero delante del arquero rival. Y nosotros tuvimos cuatro o cinco y no... Nos convertimos. Muy simple. Estoy tranquilo porque... En los últimos tres partidos hemos editado un video donde el equipo ha generado no menos de 25 opciones de gol. En los últimos tres juegos. No es poco. Creo que es mucho. En un fútbol tan amarrete como el de hoy, donde todos se tiran atrás. Hoy el rival vino a proponer el juego y eso es muy bueno. Con el plan Monarca aseguras tu lugar en el estadio. Ahorras un 35% en el total de las entradas, entre muchos beneficios más. Presentó.